Sí, así el día 19 ya nos confirmaron. Esto venía demorado, lamentablemente, por la toma que había en la universidad. Los nuevos alumnos de esta carrera, la verdad que estaban preocupados y con una incertidumbre, y la verdad que había que ponerse en lugar de ello. Era de no creer de que la carrera esta no se iniciara porque había una toma, había la incertidumbre de que no se garantizara el inicio. Bueno, nosotros junto con la coordinadora de CREES le informábamos que la carrera iba a iniciar y que había este problema, que repito, de no creer por una toma en otro lugar, una velocidad por un grupo de alumnos que, bueno, los reclamos hay que hacerlo, pero no podés impedir a que el otro estudie. Por ejemplo, hay gente que viene del norte y de muy lejos a estudiar a la ciudad de Córdoba y ha perdido aproximadamente un mes de estudio con lo que vale esto. Así que, bueno, gracias a Dios esto se ha resuelto y para el CREES de Anfune ya empieza esta carrera de enfermería el día 19 de octubre. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.